Atención, firmes, marcando el paso, todos saltando, todos gozando, el encuadrón. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, 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 arriba. Firmes, mil pasos atrás, mil pasos atrás, mil pasos atrás, mil pasos atrás, preparem, apuntem, fuego. Las mujeres gozando, las mujeres meneando, las mujeres gozando, meneando y la plata en los males gritando. Los borrachos tumbando, los borrachos gozando, los borrachos tumbando, gozando y los suyos las guiales tocando. Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo. Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo. Todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo. Con la mano arriba, con la palma arriba, 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 arriba. ¡Viva!